Tomen el objetivo. Tomamos A. A asegurado. El enemigo tiene C. Tomamos C. Observadora abatida. Tomamos Charlie. Perdemos A. C controlado. Tomamos B. Hemos perdido Alfa. Tomamos Alfa. Profe, abatido. UAV a la espera. Los sensores están captando el objetivo. Tomamos Bravo. Perdemos A. Comprobación intermedia final. Hemos perdido A. UAV hostil habitado. Energía del UAV al 5%. Regresamos. Enemigo eliminado. Toma mortal. Ubicaciones aseguradas. Mantengan su posición actual. Los sensores están captando el objetivo. Se aproxima un ataque relámpago alias. El enemigo tiene C. Comprobación intermedia finalizada. Ya no correrá tanto. UAV aliado en camino. Gracias por todo. UAV abandona la zona. Salón aliado en camino. Tomamos Charlie. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. Perdemos A. Hemos perdido Alfa. Espectro aliado en camino. Outrider muerto. Un tirador. ¡Granada! Tomamos Alfa. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. Espectro en la espera de órdenes. Perdemos Charlie. Se aproxima un ataque relámpago alias. Destruido. Transporte de R.A.P.S. a la espera. Hemos perdido Charlie. Perdemos Alfa. Talón aliado en su zona. Tomamos Charlie. Ubicaciones aseguradas. Mantengan su posición actual. Espectro en camino. Hemos perdido Alfa. Blanco eliminado. UAV en camino. Así se hacen las cosas. Prepárense para la siguiente ronda. Tomen los objetivos. Tomamos C. C asegurado. El enemigo tiene Alfa. Tomamos B. Solicito despliegue de Espectro. Jester 2-3 encima. Prepárense. Pulso visual targato. Tres bajas. Espectro en modo invisible. Patrulleros en camino. Debería haber permanecido oculto. Una baja enemiga. Confirma. Una baja enemiga. Tomamos A. Desplegando R.A.P.S. Tomamos B.A. Exploradora muerta. Una baja enemiga. Los fisores están captando el objetivo. Tomamos B.A.P.S. Y eso es todo. Tres bajas. Sin munición. Dejamos la zona. Bien. Jester 2-3 recibido. Comprobación intermedia especializada. Perdemos C. Confirmadas por Espectro. Tomamos Alfa. Una baja con Espectro. Ubicaciones aseguradas. Mantenga su posición actual. UAV aliado en camino. Espectro vuelve a zona de contención. Perdemos C. Profet abatido. Perímetro establecido a 10.000 pies. Perdemos Alfa. Espectro aliado en camino. Perdemos Charlie. Nivel de energía del UAV al 50%. Perdemos Alfa. Se aproxima un Heldor. Gracias por todo. UAV abandona la zona. Perdemos A. Perdemos A. Aboyo eliminado. Aboyo eliminado. Perdemos Charlie. Hemos perdido C. Perdemos Alfa. Tomamos C. Ubicaciones aseguradas. Mantenga su posición actual. Se ha recibido un ataque relanzado a él. Perdemos Alfa. Perdemos C. Se queda muerto. Transporte de R.A.P.S. Listo para misión. Tres bajas. Despliegue en modo silencioso. Transporte en la zona de la misión. Preparado. Confirmo una baja enemiga. Desplegando R.A.P.S. La zona de la misión ha terminado. Síganos. Confirmo una baja enemiga. Ubicaciones aseguradas. Mantenga su posición actual. Perdemos A. Una baja enemiga. El enemigo ha tomado A. Desplegando R.A.P.S. Patrón defensivo exterminado. Tomamos A. Dos bajas.